¡Suscríbete! 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 Siempre la misma rutina Nos vemos en las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbres Es más fuerte que un volcán El continuo de la luna No se puede continuar Porque gracia y por fortuna No te dejaré de amar Es un escándalo 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 ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! No me importa que me morré y que mi mujer se extrañó por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga, porque no, para el alivio de la alta sociedad Este río desbordado, no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pegar ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Tú lo vienes, canta a mí y el corazón Tú le has robado la más piedad, el regalo en tu amor Quiero mirar sus pies, mirar que te amo y te adoro sin su amor Tú le has robado la inquietud Tú le has robado la más piedad, el corazón Entrégame tu amor Ya no mirarás sus pilares, mirar que te amo y te adoro sin suceso ¿Para qué tienes que volver? No mirarás sus pilares, mirar que te adoro sin suceso No mirarás sus pilares, mirar que te adoro sin suceso No mirarás sus pilares, mirar que te adoro sin suceso No mirarás sus pilares, mirar que te adoro sin suceso No mirarás sus pilares, mirar que te adoro sin suceso